Bueno, recién ahí ya vengo de hablar con los dirigentes. Le comuniqué que no voy a continuar en el club. Así que nada, quería que lo sepan de mi boca. Hablé con los dirigentes recién, estuvimos ahí reunidos. Así que nada, le comuniqué que no iban a seguir en el club, ya era una decisión tomada. No quería seguir hablando ahí para no seguir extendiéndolo, para que me quieran convencer. Entonces nada, estuvimos hablando, la verdad que bien. Estaban todos ahí en la reunión. Así que nada, la verdad que es una decisión que es muy difícil de tomar. Me llevó mucho tiempo, porque si no, ya lo hubiese decidido apenas terminé el campeonato. Entonces quería ver si se podía revertir, hablando con ellos mediante reuniones. Pero bueno, en lo personal no me cambió nada. Yo creo que por mi salud mental, lo mejor era, bueno, a lo mejor tener un impasco en el club, alejarme. Quiero... Lo pensé de esa manera, la verdad. Así que nada, no hay mucho más para decir. La verdad que estoy muy agradecido con todos. Con mis compañeros, con toda la gente que siempre trabajó conmigo ahí al lado. Así que... Bueno, ahí está Maxi Rodríguez. Bueno, Maxi, si puedo contar... Bueno, Maxi, aquí a tu derecha. Preguntarte algún motivo en especial de este no, y qué va a ser de tu carrera después de este no. Bueno, la verdad, no tengo idea, te soy sincero, porque no podía tomar esta decisión. Así que cuando salga de acá voy a tener que pensar en mi futuro. O ya de esta noche o de mañana, porque quiero seguir jugando al fútbol, me siento muy bien, estoy con muchas ganas. Así que no lo sé. No es que tenga algo apalabrado, no lo sé, la verdad. Porque me costaba tomar esta decisión. Entonces, bueno, después seguramente de mañana, pensar qué es lo que va a pasar. Lo que sí, como le dije a los dirigentes, y como me lo plantee yo, también lo dije, que me gustaría retirarme con esta camiseta. Entonces, la verdad que en mi último partido me gustaría hacerlo con la camiseta de Nubal, entrar al Coloso y saludar a la gente. Me gustaría jugar, pero por el momento la decisión es alejarme. Y la verdad, bueno, no sé cuál va a ser el destino. No tengo idea, la verdad. Maxi, ¿sentís que todas las partes hicieron todo para que vos te puedas quedar? Porque vos viniste definitivamente a retirarte acá. Imagínate que yo llegué acá con 31 años, casi en mi mejor momento. Venía uno de los mejores equipos del mundo. Y la verdad que vine en el peor momento del club. A pesar de que conseguí lo más lindo que era salir campeón, lo más lindo también fue sacarlo del descenso en ese momento. Así que, no tengo nada para reprocharme. No cambiaría nada, nada. Desde lo que hice el primer día hasta el día de hoy, que me voy, haría exactamente lo mismo. Porque siempre lo hice por el bien del club, de mis compañeros. Así que, eso es lo que puedo decir. Maxi, por lo que decían los dirigentes... Acá también. Los últimos días, bueno, ellos, si los escuchabas, parecía que faltaba muy poquito para que sigas. La pregunta es si algo cambió en las últimas horas o si en realidad nunca estuvo cerca un acuerdo. Ahí entramos en el juego mediático. ¿Qué hacen ustedes, hacen los dirigentes? A ver, yo sé que ustedes por ahí hablan y van a poner lo que por ahí un directivo le puede decir. Siempre creo que a veces también es bueno no decir nada. Si no se sabe la verdad, es bueno no decir nada. Pero no cambió nada. No cambió nada. Entonces, a ver, en algún momento iban a acertar ustedes en decir, Maxi se queda, se va, está dudando. Yo la decisión la tenía clara. Pero a través del año duro que me tocó vivir, porque pasaron muchas cosas. Pasaba algo con el empleado y lo llamaban a Maxi Rodríguez. Pasaba algo en Malvinas y me llamaban a mí. Y yo la verdad lo que quiero es jugar a la pelota, divertirme y hacer goles con esta camiseta, que es lo que más me gusta. Pero todo eso te saca de foco, del objetivo. Soy una persona que le mete muchísimo huevo a todo. Y bueno, pero llega un momento que desgasta todo eso, lo mental. Y a ver, el cuerpo, todo lo que la mente te indica, uno lo va ejecutando. Y bueno, la verdad que estaba muy estresado mentalmente. Y bueno, la verdad que, como lo dije antes, por mi salud decido alejarme, irme. Pero creo que, bueno, como le dije al dirigente, la verdad que me gustaría retirarme acá y que me abran las puertas cuando en algún momento si se da la posibilidad de volver. Todos los motivos son entendibles. Ahora también es cierto que el hincha de Newells es como que queda huérfano, porque se le fueron los máximos referentes y los máximos ídolos. ¿Cuál es tu mensaje final para ellos? A el hincha, la verdad que palabra de agradecimiento. El hincha que viene siempre, que está. También no se pone a pensar. Esta institución siempre dijo que, bueno, ese sentido de pertenencia de los jugadores referentes y hoy el club se queda siempre que no está Nacho, me voy yo. Y la verdad que, bueno, este club siempre se identificó con eso. Pero, bueno, ojalá que algunos de los chicos que empiecen a salir el día de mañana lo sean. Ojalá que le vaya de la mejor manera al entrenador, al chocho, a todos los chicos, porque hay muchos chicos que prometen mucho. Ojalá que el equipo funcione de la mejor manera, porque uno va a querer siempre lo mejor para Newells. Antes que jugador, soy hincha. Y, bueno, ojalá que esto, bueno, se hizo una gran campaña, a pesar de todo, se hizo una muy buena campaña. Y, bueno, ojalá que otra vez el equipo vuelva a estar ahí a la altura. Y, bueno, después los referentes y los ídolos empiezan a ser soros. La verdad yo por ahí no me siento de esa manera. A mí me gusta jugar a la pelota, jugar al fútbol y tener la camiseta de nivel puesta. Y hoy lo voy a dejar de hacer, pero, bueno, son cosas del fútbol. Maxi, ¿jugarías en el fútbol argentino con otra camiseta? En ese sentido, como le dije siempre, soy una persona de palabra. Atendí por respeto a todos los equipos de Buenos Aires que me han llamado, que por ahí, bueno, pueden ya saber quiénes son, pero le dije que en el fútbol argentino iba a jugar solo en Newells. Por una cuestión mía, que no me olvido con otra camiseta y así que nada. La verdad que también agradecerle a todo eso que con esta edad que me llamen y que me llamen todos los días. La verdad que eso es algo lindo. Porque quiere decir que uno está vigente, está bien, es profesional. Si no, no estaría jugando con esta edad, la verdad. Y la verdad que en mi último año me sentí muy bien dentro del campo de los juegos. Después, a ver, esto es fútbol. Y uno, cuando la pelota entra, dice que jugó bien y cuando la pelota no entra, dice que juega mal. Por ahí nosotros somos más profundos en el análisis. Así que, pero yo me siento bien, agradecido a todo eso, equipo también que me han llamado, dirigente, presidentes, pero no voy a jugar con otra camiseta que en Argentina. Maxi, acá es tuyo. Marcaste que hubo un montón de momentos lógicos en donde hubo inconvenientes, empleados también con el técnico, con jugadores también. ¿Cuál fue el primer momento en donde tuviste en tu cabeza la posibilidad real de partir de nuevo? No, son acumulaciones. No sé cuál fue el primer momento. La verdad, se van dando las circunstancias, te van llevando a tomar decisiones, pero no sé cuál fue el primer momento. La verdad que hoy estoy acá, dando esta noticia, pero la verdad no me puse a pensar cuál fue el primer momento o el primer hincapié que me llevó a tomar esta decisión. Maxi, ¿cuánto influyó en esta decisión que estás comunicando, la salida de referentes como Seba Domínguez, como Formica y también la de Nacho Scopo? A ver, son chicos futbolísticamente, no puedo decir nada porque son muy buenos jugadores. Nacho se fue a River, se podría haber jugado en cualquier equipo. El Gato se va a México, el Nero, bueno, ahora está sin club, pero también venía con un prestigio muy grande. Muy grande. Y creo que, a ver, todos nos cansamos psicológicamente. Después uno puede compartir o no, que se vayan por el tema para sanear el club, que no creo que eso sea la herramienta, porque acá lo que te marca todo es también siempre lo futbolístico. Porque si vos no sacás resultados, podés estar al día y empezás a perder, 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 y es complicado porque el hincha quiere ganar, y eso está claro. Pero también, a ver, si te digo como hincha, ahí sí, me duele ver a Nacho con otra camiseta, me duele ver al Gato en México porque estoy convencido que yo tampoco se quería ir. Pero son decisiones que hay que tomar. Uno cuando está dentro de un campo de juego toma decisiones, en el vestuario tiene que tomar decisiones. Como te dije antes, estoy muy tranquilo de todo lo que hice, no me arrepiento de nada, de nada. Volvería a hacer todo lo mismo, tal cual. Y entonces eso me deja tranquilo y puedo mirar a todos a la cara, decirles lo que pienso, como se lo dije siempre. Nada, me voy triste, pero bueno, son decisiones. Maxi, ¿cómo te va? Vos sabés que se me vino un déjà vu, reciente veía que se te caen las lágrimas. Tengo grabada la misma conferencia de prensa en el Atlético de Madrid, tu última conferencia, igual, las mismas palabras y vos sabés que subimos a las redes que te vas. El sentimiento de tristeza de la gente es muy grande. Tristeza más que bronca. De todos modos, dejaste una puerta abierta. ¿Podemos llegar a decir que si no pasa nada raro te podrás retirar en NULS? Gracias, perdón. A ver, sí, quiero eso. Es lo que quiero. Maxi, ¿cómo te vas con el presidente, NULS? Porque con la dirigencia, vos... Mirá, no quiero preguntas por ahí de mala leche. Me voy, me voy del club. La verdad, si uno tiene diferencias, a veces las tiene con todo. No, no quiero hablar. La verdad que en este caso quiero transmitir que me voy y le quiero dar una explicación al hincha, más que nada. pero no es nada, Nero, no quiero conflicto, la verdad. No soy una persona conflictiva. Estuvimos hablando con Eduardo recién, en las otras reuniones no estuvo, que también le dije, me hubiese gustado que esté en las reuniones. Por eso te lo marco. Pero, no, a ver, la decisión estaba tomada. Podía cambiar y sí, porque a ver, en mi casa eso está claro. Pero, nada, estuvimos hablando y le dije que si ellos me lo permitían me iba a retirar con esta camiseta. Así que, la reunión, lo que le dije ahí, a ver, hablamos bien, hablamos tranquilos, como lo hablamos siempre, después podemos tener diferencias que las vamos a tener siempre. Eso no, no me preocupa. Pero, nada, ya está. No, con Eduardo no pasa nada, está todo bien, tuvimos diferencias, hubo cosas que molestaron, como a lo mejor a ellos les molestaron cosas nuestras, pero, la verdad que, nada, yo estoy muy tranquilo con lo que hice, la verdad que, quiero que, que me respeten, a ver, que los compañeros se queden con la imagen de buena persona, más que como jugador. El jugador pasa, la persona no. Maxi, bueno, para el hincha, obviamente, esta noticia es una bomba, me parece que no se la esperaban o se resistían a creer que algún día te pudieras ir. ¿tus familias son tan hinchas de Nubel como vos o más? ¿Cómo está tu familia chica? ¿Cómo están tus primos? ¿Cómo está tu tío? Como yo. Maxi, si querés responder, perdón. Sí, no, a ver, es un momento difícil. Quería preguntarte, ¿qué le decís a Chocho López, que es uno de tus ídolos, alguien con el que tenés una relación maravillosa y que se está enterando de esta decisión? Sí, no pude hablar con el Chocho porque, a ver, venía hablando con él, pero cuando vine para acá me llamó, yo justo estaba hablando con algunos dirigentes y hay veces que nada, a veces dudás, pero bueno, no se lo pude decir y nada, les deseo lo mejor, lo mejor porque tiene, hay material, los chicos son una fiera y bueno, ojalá que tenga mucho éxito acá en este club. Gracias.